Por desgracia hemos comprobado que el Gobierno ha decidido romper la unidad. Renuncia a nuestro apoyo y demuestra estar más preocupado por su agenda ideológica que por los españoles. El Gobierno sigue sin hacer autocrítica, sigue manteniendo al frente de la crisis a los que ya se han equivocado desde hace meses. Sigue sin proteger a nuestros sanitarios correctamente, sigue sin proteger a los policías y militares como se debe, sigue sin proteger a camioneros, farmacéuticos, obreros y a tantos trabajadores del sector primario que no pueden ni deben abandonar sus ocupaciones. Sigue sin tomar las medidas correctas para paliar esta crisis. Por eso somos el país del mundo donde el virus está siendo más letal. Con todo el poder que han acumulado Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Carmen Calvo, se dedican a protegerse a sí mismos. Han utilizado el mismo texto del estado de alarma, un texto aprobado para defender a los españoles, para blindar fraudulentamente la presencia de Pablo Iglesias en el Centro Nacional de Inteligencia. Un chavista con la información más sensible del Estado. El propio vicepresidente se ha saltado dos veces la cuarentena que debería respetar porque su ansia de protagonismo y poder era más fuerte. Y lo que es peor, en estos momentos que demandan unidad y cohesión social, hemos visto a medio gobierno ante el silencio del otro medio llamando a una cacerolada contra la monarquía, enfrentando a los vecinos que hasta entonces aplaudían juntos a sanitarios y policías. Es criminal que hayan roto la emocionante unidad del pueblo que hasta entonces afrontaba hombro con hombro, balcón con balcón, esta pandemia. El gobierno está creando un escudo para blindarse y aislarse del pueblo español. Yo en estos momentos me siento íntimamente unido a los españoles. Y todo esto ocurre bajo la amenaza que ya hemos denunciado de amordazar al Congreso en un momento en el que, por lo excepcional de sus poderes, el gobierno debe estar más controlado que nunca. No siga perdiendo el tiempo, señor Sánchez, para contentar a sus socios comunistas o separatistas. Los españoles le exigimos desde ya protección para médicos, policías y trabajadores. Le exigimos desde ya auténtica unidad de gestión nacional sin concesiones a los separatistas. Le exigimos desde ya el cese de Carmen Calvo, la primera encargada de gestionar esta crisis, y sobre todo el cese de Pablo Iglesias, que pretende aprovechar esta tragedia para implantar un cambio de régimen. Pedimos estos ceses no por las gravísimas responsabilidades en las que han incurrido, y ya llegará el momento de pedirles cuentas políticas y penales, sino porque su propia presencia en la toma de decisiones está poniendo en peligro nuestra salud y nuestra supervivencia económica. Nuestra lealtad es con la nación y con el pueblo español, sin distinción ni de territorios, ni de edad, ni de color político, ni de ideología. En esa unidad con los que sufren es donde Vox debe estar. Seguiremos apoyando las acciones destinadas a paliar esta crisis, pero redoblaremos el control a un gobierno superado, caótico y sectario, que ni siquiera en estos momentos abandona su sectarismo y sus delirios. Como hice hace ya unos días, quiero llamar a todos nuestros cargos públicos, afiliados y simpatizantes a colaborar en todo lo posible con sanitarios y policías, y a desarrollar su trabajo con todas las precauciones necesarias. Pero sin detenerse un instante. Este gobierno incapaz nos lleva a horas muy duras, a momentos muy trágicos. Tengamos fuerza para soportarlo y ánimo para reconstruir nuestra nación. Quiero aprovechar para mandar mi pésame a los familiares de todos los fallecidos y mi ánimo a todos los enfermos. Los españoles sí estamos con vosotros. Gracias por ver el video.